Aquí destapando las botas que compré porque estamos en el campo entonces estamos en clima ¿cómo se llama? invierno, pues en Colombia estamos en invierno todo el año verano hay poco pero como 3 meses o 4 pero repartido en todo el año entonces como aquí sale uno en la manguita así sea que esté haciendo un gran día igual uno se se moja y se moja y ya estoy usando bolsas en los pies por ahí están cuando moja, entonces prefiero para estar en el campo y para bajar en la moto tener botas Venus pues las clásicas son las machitas pero Venus es para hombres también entonces no sé, luego cuando la encuentre me compro unas bien ¿cómo es que se dice? no, tío, esto se mete porque no se va a trabajar en el campo entonces se va a mojar entonces no se la mete por dentro o bueno se las remanga este este es un campesino más para mi blog y para ustedes cuando disco lo que nos vamos a ver bueno, vamos a ver vamos a ver